muy buena gente cómo están vamos a hablar sobre este personaje un tanque actitud de 12 takuma el padre de rio y yuri tenemos sus características son strong karate hits que es golpes fuertes de karate muy bien sus fates el primero este era Heider, Saishu y Takuma bueno eso es el más complicado tenía Heider no es tan fácil ya Saishu Sakazaki Routin tener a Takuma, Ryo y Yuri muy bien no es nada complicado y el otro va en Bymats que está en Takuma, Chan, King y Andi tampoco es difícil vamos a ver sus habilidades su skill el sanratsuken ok este es un golpe que él utiliza da muchos puños a una alta velocidad al final da un golpe que supuestamente tiene un 10% de chance de estuñar tenemos el nido demon god attack que es ultra en este ataque una vez que lo usa jamás de golpe en un solo objetivo con mucha fuerza se incrementa el 10% su reflejo incrementa un 10% reflejo de daño del mismo y en los aliados que estén atrás les da un 10% más de ataque su otra pasiva es Señor Hellmaster que incrementa la vida muy bien el Señor porque actitud de 12 no es superior por eso y tenemos el otro que es Final Meaning of Extremity ok en batalla incrementa los aliados que usen el karate este Kyoukugenryu el daño ok entonces es lo que es este para esta pasiva funciona más o menos parecía como la de Saizu pero lo que hace es aumentar el daño del ultra de los personajes que usan el estilo Kyoukugenryu que en ese caso son Ryo Sakazaki, Robert García y Yuri entonces este personaje es como para ir combinado con esos tres que acabo de enseñar sólo esos tres se pueden beneficiar de él pues el ultra de él ya que son únicos que usan el Extremity Genryu aquí y Kyoukugenryu está él por lo tanto necesitamos tenerlos para aprovechar ese skill su paisole es el paisole después del oso cuando empieza el el turno de uno que lanza empieza lanzando el ultra ya sale con el ultra cargado ya tiene su rage cargado y bueno después de ver esto nos queda vale la pena tenerlo pues vea estoy viendo que este personaje no tiene absolutamente ningún mood defensivo es decir ni su skill ni su ultra le haga defensa ni resistencia raid ni bloqueo no le haga absolutamente nada entonces lo que tiene este personaje como un tanque es que pues me imagino que tendrá pues un bloqueo pues la verdad no veo que tenga muy buenos stats la verdad me parece un tanque muy malo si me lo preguntan a mi me parece un personaje que pues me parece ya maluco pero pero cuando nosotros estamos comenzando y nosotros tenemos la suerte de tener a Takuma y también tener a Robert pues lo vamos a poner para aprovechar el ultra de Robert al comienzo y si tenemos a Ryo pues más que mejor igual de todas formas es un personaje que ustedes tengan en cuenta que si les salió al comienzo pues lo pueden usar lo contratan de combinar con Ryo y con Yuri porque al fin y al cabo pues al principio nos toca usar los personajes que tengamos a la mano y pues ya una vez que nosotros vamos avanzando pues los vamos cambiando si pero como tanque se ve que no es muy apto no me parece muy apto como tanque no veo que tenga tampoco veo que haga mucho daño no veo que tengan así un daño muy uff que devastador este tipo no veo que tenga pues una habilidad que merezca o amerite subirlo mucho de nivel pero pues de comienzo si no salió pues lo usamos no hay problema recuerden que siempre que nosotros estamos comenzando un juego pues este juego en especial nos toca usar algunos personajes y luego nos toca cambiarlo pero primero toca usar a Yuri como hasta nivel 60 no lo que me dicen hasta como cuando era nivel 65 y bueno vamos a echarle un vistazo pues que tal va este personaje vamos a ver vamos a hacer una prueba aquí con algo como haríamos la prueba aquí con quien va aquí en el nivel de Chris a probarlo a ver que tal me va entonces vamos a cargar Rage bueno vamos a ver que tanto pega el Ultra de Robert vamos a ver con la primera columna 486 mil vale está muy bien ahora vamos a probar con el con Takuma vamos a ponerlo en combate a ver que tal qué tal reacciona este personaje está una arma ahí y bueno vamos a cambiar hasta ahí si momentáneamente y vamos a poner a Takuma aquí está vamos a mejorar un poquito esa habilidad vamos a ver que tanto podemos mejorarla vale este llega vamos a ver 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 y bueno vamos a ver y bueno vamos a echar un vistazo aquí a Rage Robert nuevamente 600 mil wow vaya se ve que se aumentó su año antes había hecho 486 mil y ahora sacó 600 mil de año no está nada mal no lo hizo tan 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 mal bueno gente es Takuma ya fueron ver con la diferencia que dejo el daño del Ultra de los personajes que usan el estilo Kyokugenryu y nada espero que les haya gustado el video y hasta luego ¡Gracias!